Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links En esta ocasión vamos a ver las novedades que trae el juego Entre las que destaca sobre todo la llegada del mundo de 5DS Pero vamos a ver todas las novedades que hay Y después hablaré sobre una cosa del mundo de 5DS que no me ha gustado excesivamente Pero vamos por partes Aquí tenemos el aviso de mantenimiento para que llegara el mundo de 5DS Y lo que ha traído aparte del mundo de 5DS Se ha actualizado el inventario del cambio a cartas Para aquellos que quieran ver la lista la enseño por encima Y se puede detener en caso de querer comprobarla En cada uno de los casos en el propio juego Campaña de 50% más de puntos de experiencia para subir sobre todo el nivel de los personajes de 5DS Que una de las cosas es que de momento solo se pueden subir hasta nivel 30 Una nueva campaña para entrenar a Kuribo y conseguir un ticket super raro o ultra raro refractivo Esta campaña o evento dura del 25 de septiembre al 24 de octubre Por lo tanto prácticamente un mes para conseguir subir el nivel de Kuribo Se han añadido en este caso nuevas listas de deck Y para ver las listas de deck de Yu-Gi-Oh 5DS hay que llegar a la fase 12 Seguimos ¿Qué más hay en el juego? Un nuevo des de estructura para 5DS Una nueva caja Y veis cual es el monstruo que resalta Que curiosamente es el monstruo insignia de Yusei Fudo Y es la cosa que no me gusta Que al desbloquear a Yusei no se consiga su monstruo insignia El dragón de polvo de estrellas Hay que conseguirlo en la caja Es cierto que hay formas de invocarlo sin tenerlo Pero no hay forma de conseguir una copia A no ser que sea en la caja una o varias copias Y luego Campaña de lanzamiento del mundo de duelos de 5DS Que ha traído Mil gemas Una copia del guerrero de la basura o del guerrero de basura refractiva Fundas y tableros Y aparte Durante 6 días ha traído Un ticket super raro refractivo Un ticket ultra raro de ensueño Un ticket super raro Un ticket ultra raro Un ticket super raro Y el último día trae un ticket ultra raro refractivo Y dices Un ticket ultra raro de ensueño Un ticket de carta especial Que se puede intercambiar por una carta ultra rara de la caja Uno a la doce ¿Cuál es la nueva caja que ha salido? La decimo quinta Dices Bueno No se puede conseguir al Dragón de polvo de estrellas Porque hay que Conseguirlo por la caja Pero te dan un ticket ultra raro de ensueño Pero que pasa Que solo es de la caja Uno a la Duodécima O a la doce También dice que se puede conseguir una carta ultra rara de un death de estructura O una carta ultra rara de un evento Creo que lo tengo este ticket Así que ahora veremos a ver cuáles son las posibilidades Pero es lo que no me gusta Que Tienen un personaje sin su Monstruo Insignia Y dices Bueno Podría venir el guerrero de basura Pero es que ya te lo han dado Por desbloquear O por llegar A este mundo Los personajes Yusei Fudo Akiza Inciski Leo Y muchos más De momento hay cinco No hay más Se pueden desbloquear cinco Pero Se avecinan cambios ¿Qué cambios? A principios de octubre Un maratón de duelos Y un nuevo evento por equipos También a principios de octubre Spunky y Aiden aparecen en el mundo de duelos A mediados de octubre Vuelve Zain Trusdale Con Set de venganza Una nueva posibilidad de desbloquear a este personaje del mundo de GX Obtener nuevas cartas de recompensas Y su nueva habilidad Obten la habilidad nueva para construir un deck muy poderoso Finales de octubre Desafío de preguntas Y Primer evento de duelista legendario del mundo de duelos de 5DS Pronto podrás obtener uno de los personajes más esperados ¿De verdad crees que puedes burlarte del sector de seguridad? En noviembre un personaje especial aparecerá en el mundo de duelos Solo puedas ver un rey y lo tienes delante de ti Veremos a ver quién son esos personajes Pero ya nos dicen que Entre octubre y noviembre va a haber varios eventos Ya nos ponen el maratón de duelos Que empieza el 1 de octubre y acaba el 10 de octubre Y como siempre En el maratón de duelos o duelómetro Tienes las recompensas diarias Por llegar a cierta cantidad de puntos Y las recompensas acumulativas Por llegar A una mayor cantidad de puntos Veremos a ver qué recompensas trae En este caso no es de Un personaje Y el informe de la Copa KC ha sido Publicado Y En este caso Tienes las listas de deck Nuevas que son las 3 que marcaba aquí De la Copa KC Arquetipo UA Arquetipo Libro de Magia Y Arquetipo Héroe del Destino Ahora Después de esto ¿Cómo se desbloquea el mundo de 5DS? Primero Hay que llegar a nivel 10 como mínimo O a fase 10 En el mundo de duelos Y Después de eso Para desbloquear el mundo de 5DS Lo que hay que hacer es Invocar 10 monstruos de viento Una vez que invocas 10 monstruos de viento Se te desbloquea 5DS Con Yusei Fudo Que como veis Es el único Porque aquí tengo A Un personaje Que aún no he desbloqueado Porque El personaje que habéis visto Que es Akiza Se desbloquea Se desbloquean sus fases Al llegar a La fase 5 O se desbloquean Las misiones que hay que Completar Para desbloquear Este personaje Al llegar a la fase 5 En el mundo de duelos De 5DS Y aquí veis que he completado Algunos De los requisitos Pero Los requisitos Para desbloquear A este personaje son Ganar un duelo Contra Kiza Mientras juegas Como Yusei Fudo Consigue 3 victorias Sin emplear Ninguna carta mágica En duelos En el mundo de 5DS Realiza 20 invocaciones Con éxito En el mundo de duelos Esa Puede ser De las más sencillas E inflige 30.000 o más Puntos de daño En distintos duelos Aunque si lo haces En uno No te vale Para Desbloquearla Bien Pero Vamos a desbloquear Akiza No No la de desbloquear Porque Hay un personaje Que se desbloquea Sin Subir El nivel O la fase Y ese personaje Requiere Específicamente Que hagas 5.000 puntos De daño Contra Este NPC 5.000 puntos De duelo Vamos a utilizar Un duelo normal Y vamos a intentar Conseguir los 5.000 puntos Para que veáis Que personaje Es El que se desbloquea Mediante Esta fórmula Este personaje Específico Es el contra El que hay que luchar Bien Deseos Solednes De primer turno Y un jinete Borse Para cubrirme Y al ver Que hay un discípulo De Ra En la mano Me imagino Que Sabéis Cuál es la carta Con la que voy a intentar Conseguir la victoria Voy a activar ya Los deseos Solednes Para empezar a conseguir Puntos de vida O life points Y lo que voy a hacer Es destruirle Los monstruos Cuerno del unicornio O no Mi duda es Utilizo el cuerno del unicornio Porque una vez que se destruya Va a volver A la parte superior Del deck Y voy a invocar Al segundo jinete Borse Fuera Y fuera Por si acaso Quería hacer Una Invocación Por sincronía Que necesita Los cantantes Para hacer Las invocaciones Por sincronía Yo sigo sumando Puntos Y cuando salga El dragón al lado De Ra Pues A invocarlo Siguen pasando Los turnos No hay problema En El número De cartas Y tranquilamente Con el jinete Borse Con el cuerno Del unicornio Vamos acabando Con los monstruos Roba Una Carta No le voy a dejar El monstruo Y Una vaca De San Antonio Dorada Para Aumentar Más los puntos Mínimo necesito Diez mil quinientos Puntos Para Poder En este caso Invocar a Ra Así que Mientras No tenga los puntos Es indiferente El que salga O no Otro doceo Soledme De momento De momento Voy ganando mil puntos Por Turno Así que Bueno Ha gastado La máquina del tiempo En El monstruo Debería invocar ya Al discípulo Al discípulo De Ra Pero es que Aún no tengo Ni los puntos Necesarios Ni Bueno No voy a invocar Al discípulo De Ra Evidentemente Si no A ese monstruo En defensa Y ya lo puedo Luego sacrificar Porque Con el discípulo De Ra So Mil Cien Mil Ochocientos Podría llegar A mil novecientos Yo creo que Podría acabar Con los monstruos De Ah bueno No hace falta Hay un jinete Borse más Lo único malo Es que Rame salga En el último Turno Y sería Entonces Donde venga El problema Si no No hay ninguno Seguimos Me podría tocar Ya en este turno Porque Llegaría A los puntos Necesarios Una vaca De San Antonio Dorada Más Y me descartaré De los Deseos Solentes O si no De Un discípulo De Ra De la Vacas No me voy a deshacer Porque me dan Mil puntos Más Los deseos Solentes Son Mil quinientos Me voy a deshacer De un Uno de los Discípulos De Ra Pero Que no me toque El monstruo Ahora que ya Tengo los Puntos Me está Empezando a Preocupar Porque se va a Quedar sin Cartas Antes Creo que La pared La puedo Descartar Vamos a ver No No era el discípulo De Ra Lo que estaba Buscando Si es que Sigo subando Puntos Pero si no me sale La carta No puedo Ganar Un discípulo Fuera Y vamos a ver Si me sale Pronto Me tendría que salir Ya Invocación Doble Que efecto Tiene No Hasta luego Bueno No puedo Utilizar En este caso Dian Dian Keto Seguirá Aumentando Los puntos Y cuando Me deje De Hacer Cosas raras He perdido La oportunidad Porque Lo he dicho El cuerno Del unicornio Volvía A la mano Y a lo mejor No es la mejor Opción Nada Vuelva Y no he activado El efecto Si es que da igual Si es que ya tengo Los puntos suficientes Tendría una Y encima No ataco Muy bien Gracias Es que puedo ganar En este turno Con los 19.000 puntos 18.900 Son para el dragón Alado De raro Más el cuerno Del unicornio Más la habilidad Va a tener 19.700 17.900 puntos De daño Y vamos a ver Si he conseguido Los 5.000 3.000 No he conseguido Los 7.000 He conseguido 8.500 puntos Y veis que aquí hay 7 misiones ¿Por qué? Porque si consigues 5.000 puntos De duelo Contra ese NPC Te aparecen Las misiones De como desbloquear A Crow Y la primera De ellas es Gana Contra Agente de seguridad Obteniendo al menos 5.000 puntos De duelo Habéis visto Que he conseguido 8.500 Inflige 3.000 Puntos O más Puntos De batalla En un duelo Y Realiza 20 invocaciones Con éxito En el mundo De duelos De 5DS Recojo Esta carta O esta llave De Crow Y Duelista legendario Desbloqueado Invitando A Cuervo Jogan Caray Yo que pensaba Que Jack Había salido A comer ¿Cómo habrá llegado Hasta aquí? Y Yusei Venga ya Que ya te llame No significa Que tengas Que escucharlo Conociéndolo Como Le conozco Seguro que quiere Un último duelo Contra Yusei Es muy insistente ¿Acaso se le habrá olvidado Que se supone Que somos todos Colegas? Aquí está Que si vamos ahora Al portal De 5DS Tenemos Bien Yusei Bien Cuervo Jogan o Crow Y Akiza Voy a cambiar El deck Si me deja Desde aquí Por cierto Aquí Veis todas Las habilidades Que se pueden Conseguir Con Yusei Por ejemplo Afinación De nivel Se puede usar Cuando tengas 2000 o menos Puntos de vida Selecciona Dos monstruos En tu lado Del campo Y declara Un nivel De monstruo Entre 1 y 4 Los niveles De los monstruos Seleccionados Serán igual Al número Que declares Esta habilidad Solo puede usarse Una vez Por duelo Y la pueden conseguir Tanto Yusei Como Akiza Decía que iba a cambiar De deck Para completar Alguna de las Misiones O bien de Akiza O bien de Crow Vamos a ver Ver y editar El deck Y voy a Seleccionar El deck Que estoy utilizando Con Yusei Para intentar En este duelo Invocar El monstruo Insignia Porque he dicho Que no se puede Conseguir Como copia Pero con La habilidad De Yusei Cuando Decide a cargar Aquí está Marca del dragón Cabeza Si vamos aquí A las habilidades Y le damos A detalles Al principio Del duelo Añades Dos Sincronizador De basura A tu deck Y un dragón De volvo De estrellas A tu Estradeck Por eso he dicho Lo de No se puede Conseguir Pero Se puede Hacer Cosas Como no se puede Conseguir De ninguna Otra manera Solo con La habilidad Y regalaba 1000 gemas Por la llegada Del mundo De 5 DS Vamos A ver si Lo consigo Voy a En este caso Solo gastar De momento 500 Y vamos a ver Si me saliera El dragón El dragón El dragón de polvo De estrellas Piño Mira Una carta De sincronía Pero Necesita Monstruos específicos Gusto Y la euforia Del cantante Vamos a ver No No hay No hay Nada Así que Ahora si Vamos a ver Ah no No han aparecido ojos Así que no es En serio No me va a aparecer Nada en estos 10 sobres Si me ha aparecido Una barrera Sincro Ahora Vamos a ver Dragón plateado De ojos Ceruleos No es El que buscaba Pero La condición Para invocar A este monstruo Es Un poquito Un poquito Imposible De conseguir Ahora le Específicamente No Y otro monstruo Que se puede invocar Porque no pide Condiciones Específicas No creo que me toque Más Ya me han tocado Varios super raros El doble de la reina Sable X Axel Y sable XX Guard Strike Y Un último Casi Pero no Es rara No sé si son 10 o es uno Específicamente Uno o más Vale Es que había visto 10 Digo Era imposible Pero no Es uno o más Un cantante Más Uno o más Monstruos Que no sean Cantantes Si esta carta Es invocada De modo especial Hasta el final Del próximo turno Los monstruos De tipo dragón Que controles En este momento No pueden ser Seleccionados O destruidos Por efectos De cartas Una vez por turno Durante tu Stand by face Puedes seleccionar Puedes seleccionar Un monstruo Normal En tu cementerio Invoca Asociativo De modo Normal No he conseguido El dragón De polvo De estrellas Pero Si que he conseguido El dragón Plateado De ojos Ceruleos Lo seguiré intentando Quiero tener Al menos Una copia En si De esta carta Y ahora Vamos a ver Tengo aquí Dos misiones Realiza 20 invocaciones Hecha Hecho Gana el duelo Y aquí hay Todas las misiones Juega como Yoseifu Y gana Tres duelos Contra Cuervo Jogan De nivel 30 Consigue Tres victorias Empleando Solo cartas De monstruo De tipo Bestialada En un duelo En el mundo De duelos De 5DS Influge 3000 o más Puntos de daño De efecto Y cual es la misión Que vamos a hacer Esta Ganar un duelo Contra Akiza Esto me lo voy a guardar Las Diez orbes De duelo Para El Duelatron Y vamos a ver El ticket Ultra Raro Antes de que Se me olvide A ver Que posibilidades Daba Aquí está Las cartas Que se pueden Conseguir De momento No lo voy a gastar Porque como hay hasta Febrero del año Que viene Para Poder utilizarlo Ya me lo pensaré Todas las cartas Ultra Raras Si queréis Alguna Y no la tenéis Lo podéis utilizar Yo de momento Lo voy a dejar Y ya pensaré En que Utilizarlos Bueno Vamos a acabar El vídeo Completando la misión Una de las misiones Para desbloquear A Kiza Que es En este caso Luchar Contra ella Y ganarla Siendo Yusei Voy a Luchar contra Nivel 20 Si no Quedéis Problemas Lucháis Contra La Del 10 Y ya está Bueno La conversación Y a ver Si puedo Invocar Al dragón De polvo De estrellas Que no he podido Conseguir Duelo Y Aquí está A Kiza Inziski Le voy a llamarla A Kiza Y ya está Que es más fácil Lo único malo Es que con la habilidad Tenemos Dos cartas Más Es 8 ¿Verdad? Si Es nivel 8 El dragón De polvo De estrellas Digo Si no Ya lo tendría Si fuera Nivel 7 Hidnete Borse Más Controlador Genes Y ya Lo podría invocar Pero No porque Es nivel 8 Bueno Aunque se extienda El vídeo Que se va a extender Voy a intentar invocar Al dragón De polvo De estrellas Activa Una carta Destruye Y Lo malo Es que ha acelerado Deck Si no lo consigo Ya lo haré En otro vídeo ¿Es cantante Este monstruo? Si Y tiene un monstruo Para invocar Que me imagino Que será Por sincronía Es que Como sigue acelerando El deck Es lo que no me gusta Que Acelere tanto El deck Porque al final Vamos a conseguir La victoria Porque se va a quedar Sin cartas Gracias Voy a poder invocar En este caso Dragón De polvo De estrellas Sacrificamos Invocamos A Frez El general Oscuro Destruimos Destruimos Al lord Veneno Este también A nuestro Cantante No sé No sé Si No sé Vaya Hacer La invocación Por sincronía O no Si Bueno Invoca Al dragón De la rosa Negra Que Creo que Destruía Todo el campo No Vale Perfecto Acabamos Con su Monstruo Insignia Y ahora Vamos a invocar Al monstruo Insignia De Yusei Controlador Genex Podríamos Ganar El duelo Pero he dicho Que quería Que apareciera Un monstruo Cantante Más uno Más monstruos Que no lo sean En ataque Evidentemente Y vamos a ver La animación Contrador Genes Más Fred El general Oscuro Dragon De polvo De estrellas Aquí está La animación Y evidentemente La otra carta Que de momento Tengo Es El guerrero De basura Porque lo regalaban Pero No tenía Puedes destruir Todas las cartas Del campo Cuando es invocada Por sincronía Una vez Por turno Puedes destornar Un monstruo De tipo planta En tu cementerio Y después Seleccionar Un monstruo En posición De defensa Que controle Tu adversario Cambia Ese objetivo A posición De ataque Boca arriba Y si lo haces Hasta el final De ese turno Su ataque Se convierte En cero No sé Por qué No ha activado El efecto Digo Tenía el efecto De destruir El campo No sé Por qué No lo ha activado Roba Un monstruo Tranquilamente Controlador Genex Y ganamos Con el controlador Genex O no Porque Aún tenía La opción De invocar Un monstruo No estoy haciendo Daño De efecto Así que no sé Por qué He activado Esa carta No entiendo Por qué He activado Esa carta Por lo que Pudiera pasar Y Acabamos Con El ataque Del dragón De polvo De estrellas Conseguimos La victoria Con Yusei Y Una de las Misiones De desbloqueo De Akiza También se completa Que era ganarle En un vuelo No nos da Nada A ver Que hay Estela He perdido Aunque no me sorprende Tú también Has luchado De forma Increíble Akiza Oye Yusei ¿Te importa Que me quede En este mundo? ¿Por qué lo preguntas? Quiero verte luchar Contra Jack No sé por qué Pero siento Que es parte De mi destino Bueno No necesitas Mi permiso Quédate tanto Como quieras Gracias Yusei Vamos a ver En este caso Son llaves De portal Amarillo Y me queda Conseguir una victoria Sin emplear Cartas De magia Y desbloquearía Bueno Seguiría subiendo De nivel Y he desbloqueado Entonces Por lo que veo Akiza ¿Verdad? No Vamos a ver Misiones Misiones de fase Desbloqueo Desbloqueo De personajes O es que Se han juntado Las dos No Pero es que Ya no hay Más Para Quizá No sé No sé No sé Voy a cambiar De mundo A ver Pensaba Que ya estaba Desbloqueada No sé No Vamos a ver Misiones A lo mejor Tengo que completar Es que estas son La de fase Y luego No sé De todas maneras Para el próximo vídeo Desbloquearé Tanto a Cuervo Hogan Como Akiza Y diré Como desbloquear Al menos A uno de los personajes De los dos Que faltan Pero eso será En el próximo vídeo Yo dejo este por aquí Gracias por verlo Podéis darle Si os ha gustado Favoritos Si os ha encantado También podéis Suscribiros al canal Dejarme Preguntas Dudas Opiniones Sugerencias En la caja de comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo De Yu-Gi-Oh Duel Links Adiós